Todo lo que canto es creíble, te sabe como la maca y le explica como el jengibre Buscar en chacha en amor Voy a darte todo lo que tú quieras, voy a amarte hasta el día que yo me muero Tal vez la luna brillará otra vez, todo está ahí, ¿por qué no verlo?